Muy buenos días comunidad unilibrista, el día de hoy vamos a hacer trabajo de glúteo y tren inferior usando una banda o teraband y un tapete o una colchoneta dependiendo lo que tengamos en caso. Es importante mencionar este tipo de trabajo para mejorar la fuerza del tren inferior y mejorar tonicidad del glúteo, el cual es un músculo estabilizador de la parte inferior y superior del cuerpo. Entonces ya dicho claro esto, ya con la banda vamos a hacer lo siguiente. Esta es nuestra banda, en este caso que es una banda enteriza, si ustedes tienen una doble no tienen por qué hacer esto, hacemos un nudo clásico, amarramos y listo. Queda nuestra banda doble, la cual vamos a usar en el entrenamiento. Ya dicho esto, continuemos. Bueno compañeros, primero vamos a comenzar con una movilidad particular. Hacemos abducción y abducción de cadera. ¿Listo? Recordemos que la dosificación está en el video. Ahora regresamos de extensiones para calentar el glúteo. Para aumentar la frecuencia cardíaca, vamos a hacer squat, también con el fin de excitar nuestro grupo muscular, el cual es el glúteo y el tren inferior. Una sentadilla clásica. ¿Listo? Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Recordemos que la dosificación está en el video. Bueno, el primer ejercicio es desplazamientos para glúteos. Lo primero que hacemos es ubicar nuestra banda arriba de las rodillas, casi en la zona medial de los niños. Ubicamos, posiciones squat y hacemos desplazamientos de esta manera. Y mantenemos. ¿Listo? Recordemos que la dosificación está en el video. Para este segundo ejercicio, por esta aducción, extensión y abducción de cadera, necesitamos la banda, de esta manera, debajo de la rodilla. Necesitamos la colchoneta o el tapete en este caso. Nos dedicamos en seis apoyos, de esta manera. Con una rodilla oprimimos la banda y la otra laxtele de esta manera. Arriba, bajamos y abrimos. Nuevamente. Arriba, bajamos, abrimos y volvemos. ¿Listo? Esto se hace por cada pierna. Recordemos que la dosificación está en el video. Compañeros, para este ejercicio necesitamos la banda o media velada, lo que les pongamos en casa. La colchoneta o tapete nuevamente. Nos vamos a ubicar. Esta es la banda, la banda o media velada. Aquí abajito de las rodillas, exactamente en la tibia, en la zona medial de la tibia. Nos vamos a acostar de medio lado, de esta manera. Extendemos nuestras piernas y vamos a abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Recordemos que es por cada lado. La dosificación está en el video. Bueno compañeros, para este ejercicio, con la misma banda, la vamos a ubicar en la zona medial de los cuadriceps. ¿Listo? De esta manera. Lo ubicamos y vamos a hacer un squat. Lo voy a poner en planos agitar para que lo hagamos mejor. Separamos nuestras piernas, mirando en diagonal nuestros pies. Y vamos a bajar. De esta manera. ¿Listo? Recordemos subir, llevar hacia adelante la pelvis y hacer tensión en el glúteo. De esta manera, trabajamos el glúteo de una manera efectiva. Bueno compañeros, para este ejercicio, con la misma banda y con la misma colchoneta. ¿Vale? o tapé. O medias veladas, dependiendo lo que tengamos. Nos acostamos, nos sentamos, ponemos nuestra banda, nuevamente un poquito más arriba de la rodilla. ¿Listo? De esta manera. Nos acostamos, dejamos la cabeza atrás bien apoyada, nuestros brazos, separamos las piernas y subimos la piernas. ¿Listo? Y sostenemos arriba. ¿Vale? Bajamos, subimos. Recordemos sostener arriba entre 3 y 5 segundos. ¿Vale? Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Recordemos. Muchachos, la dosificación está en el video. Compañeros, espero les haya gustado este ejercicio en casa de dominificación de glúteo y para ganar fuerza muscular en el tren inferior. Si quieren seguir mis clases, pueden inscribirse en el código que dejo después del video. Recordemos que la dosificación se encuentra dentro del entrenamiento. Cabe recordar que los ejercicios mencionados o la dosificación depende de cada tipo de persona y su percepción de esfuerzo. Repito, si me quieren seguir, al final del video está el código donde se pueden inscribirse a mi Classroom, seguir consejos, tips, documentos sobre actividad física, entrenamientos diarios, entrenamientos grupales, en fin, entre otras cosas que tiene el Classroom que se maneja desde la universidad. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.